Soy Silvia Dentone, soy dentista y de Lanús. Yo creo que desde que tenía dientes de leche, que ya sabía que ser dentista era lo mío. Cuando llegué a la universidad, iban largando los apellidos en continuo, cuando llegaban al Dentone, pum, levantaban la vista para ver quién era, quién era la loca que quería ser dentista y se llamaba Dentone. Es hermoso sacar el dolor a la gente, curar es hermoso. Todo el mundo que entra en el consultorio entra con miedo, pero quedate tranquilo que estás con la dentista Dentone. Soy esto, soy dentista. Como profesional del paladar, yo recomiendo Paladini. Paladini.